Una persona sin vida fue el saldo que dejó un choque entre un vehículo particular y una unidad del Metrobús en la Colonia Narvarte de la Ciudad de México la noche del domingo 17 de diciembre. De acuerdo con los primeros informes, los hechos ocurrieron a las 23.50 horas en Eje 4 Xola, esquina Universidad, Colonia Narvarte en la Alcaldía Benito Juárez. Aparentemente, la automovilista invadió los carriles confinados del Metrobús, por lo que una unidad de transporte público de la Línea 2 se vio involucrada en el incidente, impactando contra el vehículo. Al lugar, arribaron cuerpos de seguridad y equipo de emergencia y se confirmó un saldo preliminar de una persona fallecida dentro del automóvil particular. Autoridades realizan las investigaciones pertinentes para dar con las causas exactas del siniestro y se espera que se determine la situación jurídica de la operadora de la unidad del sistema de transporte.